El presidente de la República, Juan Carlos Varela, visitó la provincia de Bocas del Toro y evitó hablar de la constituyente. Allí estuvo Pedro Batista y nos tiene la información. Muy buenas tardes, compañera, amigos, televidentes. En efecto, pues el presidente de la República estuvo hoy en la provincia de Bocas del Toro, junto con parte de su equipo de trabajo. Dentro de ellos, pues presentes el ministro de Obras Públicas, nos estuvieron entregando una orden de proceder para la construcción de una carretera que va a comunicar Cañazas con Coclecito. El presidente Varela, en medio de su participación en este acto, se cuestionó sobre el tema de la medida antitranque, que fue considerada como un fracaso. También se le hizo referencia hacia el tema de la inseguridad que viven los panameños y también fue cuestionado por el tema de la constituyente, por lo que al momento de hacerle esta pregunta, el presidente Varela evadió. Pero vamos a escuchar parte de lo que él señalaba y algunas también respuestas sobre algunas acusaciones que se le habían dado en los días anteriores. Escuchemos, adelante. Los panameños se sienten inseguros, sienten que el programa Barrio Seguro es un fracaso total, señor presidente. No, Barrio Seguro ha servido mucho y si quieres ver la cifra de San Miguelito, donde hay una disminución del 60% de la delincuencia. Pero sí, nosotros estamos enfocados, la prevención va a seguir en la gente más joven, en los niños, en los adolescentes, y lo que es ya la mano firme va a ir con mucha fuerza a los grupos criminales. El tema de la constituyente, ¿en qué ha quedado, señor presidente? Eso está andando. Bien, ahí ustedes pudieron observar en las imágenes cómo al momento de que se le preguntaba al señor presidente Juan Carlos Varela acerca del tema de la constituyente, cómo salió caminando rápidamente para tratar de no responder sobre este tema. Se ha observado que pues cada vez que se le consulta sobre esto, pues evade las preguntas y no da la cara a los medios de comunicación. Este fue parte de lo que se vivió hoy en esta entrega, en esta orden de proceder que se dio en el sector de Cañazas, acá en la provincia de Bocas del Toro, donde pues la comunidad, al observar esta situación, también pues dio algo de enojo también ante algunos otros medios, porque al ser cuestionado por este tema no puede ser que un mandatario de la República no haya podido dar respuesta sobre esta situación. Así que es lo que le podemos informar de momento sobre esta situación que se vivió hoy en horas de la tarde acá en la provincia de Bocas del Toro. Vuelvo con usted, compañera. Adelante. Bien, Pedro Batista, con los detalles de la visita del presidente Varela a Bocas del Toro. Gracias.